La Semana Santa nos dispone para la Pascua y la Pascua nos trae la alegría que necesitamos en este tiempo para seguir caminando. Qué importante es celebrar la Pascua en familia, en comunidad, congregarnos también en nuestras capillas, en nuestras parroquias, santuarios, para celebrar la Pascua de Jesús. Que el Señor nos encuentre en esta Pascua muy unidos, especialmente en familia, y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Felices Pascuas.